No, y también a la choc... Ahí estaba, en los taxis, estaba la Chocolata, el Erasno, estaba el Doggy, estaba toda la flota ahí ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó, mi brother? No, pues aquí, papá, mira, quítale, igual que ustedes, igual que ustedes Igual, igual, y tuvimos que sacar nuestro papelito para todos, no crean que porque llegamos, ah, ya llegó Niel, padejo Bueno, pues esto es la historia, esta es más bien la parodia, ¿no? Pregúntame, pregúntame, ¿cuándo hago mis taxis? Y yo, me vale, no, pues ya, todavía falta, todavía falta pero nada más, nada más llegó el día y, así es ¿Qué onda, mi primo? ¿Qué onda, Vali? ¿Ya hiciste los taxis o qué? Un minuto, acabo de tragarme tres tortas ahogadas y la panza total, ¿qué? ¿Qué me dijiste que qué? Los taxis ¿Ya lo hiciste o qué? Los taxis, ¿ustedes de falta? ¿Cómo que me falta? Ups, es hasta abril No te confíes, no te confíes ¿Para qué te confías? Mira, mira, abro mi mano Me la escupo Me la paso por aquí No te confíes No le pasa nada, hombre Ya vale que el merudio no es ni qué hacer A mí, háblame, ¿dónde están las chinitas de los masajes, papá? Quiero que las chinas me caminen por la espalda Te van a tomar Quiero que se me pongan de cunclillas en la cintura y que con sus pies me tallen mis pantorrillas Eso es lo que yo quiero Ese es el mejor masaje ¿Qué onda, Jessy? ¿Qué onda? Yo como no tengo que pagar taxes, yo ya los hice Oh, ya Sí, tú verás Muy derechita, mamá No, lo que pasa es que ¿Sabes qué? ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¿Qué? A ver, dame chancita Déjame, déjame A ver ¿Y qué onda con los taxes? ¿Qué pasó? No, pues que como yo no tengo que pagar taxes yo ya los hice Muy derechita, muy derechita ¿De cuándo acá tan derechita? ¿Por qué de acá? ¿De cuándo acá tan derechita? A mí me cae gorda la gente que anda derechita A mí esa gente no viene conmigo ¿Y eso qué? ¿De cuándo acá están sacándose los taxes? Lo que pasa es que yo estoy bien responsable Y yo, mira, si este país me da que Estás preparando para la reforma O sea, yo tengo que estarme preparando ¿Qué está? Ay, ay Ay, sí, póngame entonces para prepararme para la reforma migratoria Búrlate Ay, yo estoy con Michelle Obama Tampoco te pases Tampoco te pases Gente derecha a mí, conmigo no va Tampoco te pases ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué onda mi buruja? ¿Qué onda? ¿Ya hizo sus taxes en el barrabás? Ya, ya los hizo No, pues dile que se le va a chocar aquello Oye, pero aquí la culpa la tiene tu hijo De que le has dicho que te dé los papeles Que te recolecten No, no, la déjame Vieja Porque tú no tienes tiempo Venga, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿No me has juntado los papeles de los taxes? ¿Ya están listos de cuándo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya están listos de cuándo? ¿Ya están listos? Vete, claro, que luego me los eches ¿Eh? Pues ya llevo tres semanas diciéndote ¿Eh? A ver, a ver, a ver Ya están, ya están Este Yoselio, ya están listos Hijo Hijo Y las formas que te pedí La 1099 y la 1045 Y la 245 ¿Qué onda? ¿Cuándo me vete? Ocupo, vente, vente para acá ¿Qué pasó con las formas que te pedí? No, pues sí, no vete nada ¿Cómo, cómo no? ¿Cuándo? Mira, mira, se me llega venir una multa Y no te la vas a acabar, ¿eh? ¿Cuándo me vete? ¿Cómo que cuándo te lo di? ¿Cuándo me vete a mí? ¿Qué ching floodí? Me vente nada ¿Cuándo me vete? ¿Eh? Ya me manco 10 veces que te lo pido Ya, por ahí, tío Y no me pida eso, hijo de la No me pido Es por eso, tío Que ya déjese de tomar Porque ¡Ah! Tío, pobre de adentro 15 de abril 12 de mediodía Oye, Gabriel ¿Eh? Dile al patrón Que no voy a salir ¿Por qué? Oye, ya siento el agua en el pesco, eso. ¿Pero qué o qué? ¿Por qué? ¿Los tú haces, papá? ¿Cómo se te tiene un montón? Oye, te dice, ya hace un mes. ¿Cómo le voy a decir ahora? Hace un mes, te dice. Hace un mes. A lo mejor los escuché. Tenía tantos problemas que no te escuché. No, pues yo no le digo. ¿A qué hora cierra? ¿A qué hora cierra? ¿A qué hora cierra las toquillas sin 1 a las 12 de la noche? Sí, pero como los preparadores se avientan hasta las 10. Háblale tú, directo. Déjame hablarle al contador. Señor José Luis Carrillo. No habrá modo de que tú haces un chanchuy. 8 de la noche. ¡Ay, Dios mío! Tuve tiempo suficiente porque hasta esta hora. ¡Ay, ya me veo trasfarrotitos! 9.30 de la noche. ¡No, no lo deje investigo! Sí, los martes y los viernes. ¿Qué? Es visita conyugal en la cárcel. 10 de la noche. No, 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 no. Llama a ver si está abierto. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Pásame el frasco de las pastillas. Oigan, esto que escuchan ustedes es un ruido de un frasco de pastillas, ¿eh? 11.30 de la noche. Déjame hablarle al contador. Tómate una pastilla para los nervios. Déjame hablarle al contador. Señor José Luis, ¿cuánto me queda para...? Quedan 10 minutos para las 12. No, no, no. Me quedan 40 minutos. ¿40 minutos? ¿Qué? ¿Qué llora? ¿No podemos hacer ya nada, señor? No, no, no. ¡Ay, maldito, tío! No, espérame. No, ni mu... Oye, pero ahí. No, me quedan dos minutos. ¿Eh? Ya. ¡Ay, la madre! Se acabó. ¿Se acabó? ¿Eh? Les tapo mi frasco. Y tengo una pastilla. Ah, nunca te vives de tomar tanta agua. ¿Cuánto agua? Y dejo un recadito. No se culpe a nadie de mi muerte. Yo fui. Yo voluntariamente para salir de las droncas. Oye, 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 pero yo me muero. Fíjate lo que son las cosas, ¿no? Yo me muero que es que para ya no tener deudas. Y le llega el requerimiento, amigo. ¡Eso, tío! Por la verdad. No, oye, pero que sea tu esposa. Porque la deuda le va a quedar de otra manera. Ah, sí, es esposa. Es esposa como niño. Así. No, pues ya dile que ya... Que vienes porque se murió el señor. Pero que como es la esposa, a ella se le va a dar la multa de 25 mil más. ¡Ay, la mujer! Es peor la cosa. ¿Sí, Kenneth? ¿Señora Sánchez? Sí. Señora, pues es mi esposa. Por eso, señora Sánchez. No, que no es que le faltó la... Sí. Este, le tengo malas noticias. ¿Qué? ¿Por qué? Pues su esposo falleció, pasó mejor vida. ¿Qué más malas puedo recibir después de la muerte de Miquelite? ¿Qué más malas puedo recibir después de la muerte de Miquelite? No. ¿Quién es? Oye, mira una cosa. ¿En el fondo no te gustó la verdad? No. No, no, no. Nosotros hemos llegado a un arreglo. ¡Arregresemos! ¡Eso es! ¡Eso es mi marido! ¡Como lo regao! ¡Aquí es mi marido! ¡Voy a ti! Gracias.